Parece ser que definitivamente esta historia de amor llegó a su fin Tony Costa está decidido a dar el próximo paso en su nueva vida sin Adamari López Y ahora está buscando establecerse por su propia cuenta Se han cumplido ya más de 3 meses desde que Tony y Adamari Anunciaron su separación y ahora el bailarín español A través de una entrevista dio a conocer que ya está buscando casa propia Tengo ya casi a puntito de tener mi propia casa así que para mí es un logro muy grande Esto fue una sorpresa para todos nosotros Muchos aún mantenemos la esperanza de que ellos se reconciliaran Y volvieran a tener esa relación tan linda que mantuvieron por más de 10 años En esta entrevista Tony también estuvo diciendo ¿Cuáles son las condiciones que debe de tener su nueva residencia? En esta etapa de soltero ubicándose en Florida Tony Costa dio a conocer que es súper importante Que este hogar le pueda ofrecer estabilidad a la pequeña Alaya Mientras tanto Tony aseguró estar bastante tranquilo Tras su muy sonada y escandalosa separación En esta entrevista pudimos ver que Tony se mostraba bastante optimista Sobre lo que viene en su futuro Desde viajes y oportunidades laborales Hasta la búsqueda de esta propiedad de ensueño Después de haber tenido unas muy merecidas vacaciones Junto con Adamari y Alaya además de varios miembros de su familia Tony ya se encuentra completamente enfocado en buscar lo que él llamará pronto Su nuevo hogar En esta misma entrevista él reconoció que aunque en un principio la pasó mal Tras romper su compromiso con Adamari Su principal objetivo ahora es encontrar esta casa de ensueño Tony aseguró que era un logro bastante grande para él Poder tener su propio lugar Sobre todo siempre puedes compartir con mi hija Que para mí es lo más grande que tengo en el mundo En este momento de la entrevista Tony se mencionó que a pesar de todas las situaciones actuales Él está haciendo todo este proceso muy bien La expareja de Adamari y López también comentó Que aún sigue en el proceso de encontrar el lugar ideal Elegir un lugar donde vivir no es nada fácil Bueno, creo que esto es complicado de buscar casa Porque uno piensa un día un apartamento Luego otro día dice Ah no, yo creo que mejoras afuera, es otro día Tony Costa comentó que una de las cosas que también está viendo Es que desea que su casa tenga gimnasio Pero que al final él está viendo algo bien bonito Algo para poder invertir Y ese es el objetivo que tiene fijado Para casi finalizar Tony platicó cómo ha sido el proceso Que le ha tocado vivir después de su muy mediática separación Con la madre de su hija Adamari López Pasándolo un poco más mal Y el tiempo pasa, las cosas se van acomodando Aquí podemos ver que Tony en serio tiene una cara bastante diferente Se ve tranquilo, feliz Y él mismo nos lo dijo Con el tiempo las cosas se van acomodando Y uno va teniendo las cosas más claras Al final mencionó que todo ocurre por algo Y esto es bastante cierto La situación aquí es ver más a futuro De qué se trataba ese algo Probablemente sea algo bueno o algo malo Pero aunque sea así definitivamente Todas y cada una de las cosas que nos suceden Podemos aprender de ellas En general para finalizar Tony dijo que se encontraba muy tranquilo Que estaba enfocado en su porvenir Y por supuesto en estar en paz consigo mismo Ojalá que pronto Tony encuentre su lugar ideal Y a través de redes sociales nos dé un pequeño tour Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye